Hola amigos, acá César, vamos a arrancar con los temas que me pidieron en Facebook y yo había pedido justamente este tema tocarlo a final de esa semana pero conseguí un par de cosas que necesitaba, lo estuve pensando y analizando y dije, arranquemos con este tema porque la verdad me parece súper interesante más para los tiempos que corran el caballero Raúl me pidió en Facebook que tocara el tema de raciones, o sea, emaris hechas en casa ¿Qué es un emari? el nombre mismo lo dice, traducido es comida lista para comer simple ¿Qué tiene esto de ventaja? si uno es militar y está en el campo de combate uno quiere una comida que pueda ingerir que no requiera fuego para hacerla porque ya está prehecha se pueden poner en unos sobres que mediante una reacción química se calientan vienen muy completos en el sentido de vitaminas, minerales proteínas, grasas y carbohidratos y vamos a hacer un punto y aparte en electrolitos proteínas carbohidratos y grasas no están en dieta ¿ok? es algo que se tienen que meter acá no es comida dietética tienen que tener grasas más en época invernal o si están en un lugar donde se clima frío el cuerpo necesita grasas ahí van a tener un montón de energía ustedes van a estar demandados de energía cuando estén en el monte haciendo actividades ¿ok? no son militares apartamos de esa base así que al no ser militares no necesitamos el hecho de tener la comida que uno abre el sobre y poder comerla existen soluciones comerciales para eso aquí en Argentina tienen sabor de reyes Habob trajo unos bastante económicos ahora que requieren cocción pero es abrir el sobre y tirar el contenido hay otras marcas también en el grupo de Prepers La Plata vi un par de cosas a la venta que estaban muy interesantes también para comida pero algunos prefieren armarse sus propias raciones yo prefiero armarme mis propias raciones por un solo motivo no me gusta depender de algo o sea yo quiero tener un entrenamiento mental que me permita el día de mañana si yo tengo que entrar de emergencia a un supermercado a un chino a un almacén o lo que sea saber qué cosas tengo que elegir para poder armarme raciones y a veces no es necesario el simple hecho de tener las raciones en compartimientos o en bolsitas que yo pueda sacar y usar sin medir a veces la medida es muy simple una de las cositas que le quería mostrar antes de arrancar es esto esto es un scoop o una cuchara de las que se usa para medir la proteína son todas iguales la misma medida para todas la proteína es esto en este momento no tiene suplemento de dieta para deportistas si ustedes no consumen proteína de suelo lácteo pueden ir a cualquier gimnasio y decirle al entrenador al coach che macho no me guardas una gratis lo que tiene de bueno esto y es algo que me enseñó el grosso de Pablo Estraforino que es nuestro orgullo argentino en fisicoculturismo es que esta medida así como está de arroz es la medida justa que necesita una persona común para cumplir la dieta o la cantidad de carbohidratos que necesita en una comida si es una persona de una conceptura física muy grande o sea a mayor masa muscular el cuerpo va a tener un metabolismo más alto con lo cual vas a necesitar más comida el cuerpo te lo va a pedir vas a tener más energía porque vas a tener otro tipo metabolismo que no tiene una persona de actividad sedentaria pero vas a necesitar más comida así que si sos una persona normal de conceptura física normal que no tiene una gran cantidad de masa muscular en el cuerpo con lo cual a ver la clásica medida de que te dicen me hice un metro sesenta un metro setenta tenés que pesar sesenta kilos máximo sesenta y tres si tenés más o menos esa conceptura física una medida de estas arroz vas a estar bien si sos una persona que empata o supera esa famosa barrera supongamos yo que mide un metro ochenta y estoy en los actualmente estoy un poquito pasado de peso estoy en los ochenta y siete kilos ochenta y ocho kilos vas a necesitar un poco más de comida una medida y media de esto de arroz ¿por qué arroz? si bien parece algo tonto el arroz lo consiguen en cualquier lado y el arroz la ventaja que tiene es que es uno de los carbohidratos que más rápido asimila el cuerpo o sea ustedes lo van a ingerir lo van a digerir y el cuerpo lo transforma así en energía así que por eso yo siempre hago hincapié en el arroz pastas yo saqué todo lo que tenía en mi bolsa de rancho me hicieron desarmar todo mi equipo pero para que vean que los quiero a ver acá tengo un par de cositas que van a estar muy buenos para mostrarlo en el sentido de electrolitos carbohidratos y también proteína y esto lo que les voy a mostrar acá tengo 200 gramos de capelletini de carne yo siempre les recomiendo el hecho de capelletini de carne o capelletini de camón y queso tienen un promedio de 8 gramos de proteína cada 100 gramos de pasta si bien la pasta es un carbohidrato que también el cuerpo asimila bien y les va a dar mucha energía ¿por qué llevar solamente pasta seca cuando yo puedo llevar esto que ya tiene proteínas sumado a otro tipo de proteínas que yo le puedo agregar a esa comida me va a ser una comida más sustanciosa más cargada de energía para mí ok yo puedo por ejemplo hacerme 100 gramos de esta pasta con acá tengo empacado eso es algo que yo suelo llevar para llevar proteína en forma de carne una longaniza y un salame lo tengo envuelto en servilleta para que respire y la bolsa siempre la dejo semiabierta solamente cuando voy a salir la cierro por estos embutidos si uno los mantiene perdón si tengo que aclarar la garganta pero estoy dejando de fumar y me estoy limpiando con lo cual en algunos momentos tengo que aclararme la garganta si uno no deja que este tipo de embutidos se respiren se ponen rancios tengan siempre en cuenta de eso ok o sea los pueden tener dos meses en la mochi tranquilamente siempre y cuando los dejen respirar si no los dejen respirar van a ser macanas pero volviendo al tema si yo combino esto con mi pasta voy a tener un promedio de más o menos dependiendo cuánta cantidad le ponga de este salame supongamos que yo acá tengo armado las raciones para 72 horas o sea que voy a usar tres partes de esta longaniza y tres partes de este salame en diferentes comidas más o menos en total si combinan esto con una parte una tercera parte de esta longaniza o de este salame van a estar obteniendo más o menos más o menos a vuelo de pájaro unos 15 gramos de proteína en esa comida con grasas y sales que les van a dar electrolitos ahora cómo puedo sumar vitaminas y electrolitos a esa comida y por qué es importante los electrolitos si ustedes no suman electrolitos a su comida y están tomando solamente agua todo el tiempo agua filtrada agua purificada lo que les va a pasar es que les va a bajar la cantidad de electrolitos en el cuerpo y se van a deshidratar más rápido necesitan ponerle algo de sal a la comida no hace falta que vayan y se compren sales hidratantes en la farmacia pónganle un poco de sal a la comida no les digo que coman súper salado y que se les vaya el cuerno a la presión pero pónganle algo de sal a la comida porque es importante les recuerdo de vuelta no están a dieta cómo hago para sumarle electrolitos a esto y minerales vamos con esta que la puedo mostrar así esto ya se los mostré en mi viaje de seis días es la sopa de vegetales nor tiene espinaca deshidratada puerro deshidratado cebolla deshidratada papa deshidratada zapallo deshidratado y zanahoria deshidratada o sea que esto le va a sumar una cantidad de minerales a la comida que les va a hacer bien les va a mantener el nivel de energía alto y aparte es bastante alto en sodio con lo cual les ayuda a mantener esa cantidad de electrolitos en su comida como para que no se deshidraten fácil ok yo ya les dije varias veces pero yo la medida que uso para esto es una cucharada sopera de la marmita de infantería de marina que es más o menos como la cuchara sopera grande de cualquier cubierto si tienen una cuchara muy chiquita ponganle dos pero más o menos con esa medida van a andar bien y yo soy una persona que come con muy poca sal así que créanme que no queda super salado queda perfecto el arroz por ejemplo yo acá tengo en estas bolsitas armado dos raciones o sea dos comidas de lo que sería el arroz que sería una medida y media de esto si yo necesito racionarlo sé que acá tengo tres en vez de dos y lo puedo estirar un poquito pero miren el espacio que ocupa son un poco más de 200 gramos cada bulto de arroz que es un muy buen carbohidrato para comer otra cosa que está muy bueno que lleven yo lo probé recién la otra vez va a imagen huevo deshidratado este tipo de huevo deshidratado yo la verdad lo probé recién la última vez cuando fui en el viaje de seis días que hice que me lo regaló mi hermano mi hermano marcelo no se consigue en todos lados se consigue en los supermercados grandes yo nunca lo he visto en un chino de barrio nunca pero realmente es cada sobre de estos te rinde seis huevos media docena de huevos es una banda de proteínas porque cada huevo tiene un promedio de tres gramos de proteína tienen 19 gramos de proteína en un sobre que lo único que tienen que hacer es agregarle agua y prepararlo y ya vieron como lo preparé yo en el viaje no se pega no nada lo hice en una una mermita de acero inoxidable que no tiene recubrimiento chicos y es vieja la ven usando hace un rato o sea no se va a pegar tienen que tomarse el trabajo de hidratarlo antes nada más y no ponerlo y ponerlo recién en la mermita cuando el aceite está caliente y no hidratarlo en la misma mermita porque ahí se hace un pegote enorme pero esto es una muy buena fuente de energía y de proteínas y lo que tiene es bueno que tiene fecha de vencimiento de un año o sea que ustedes pueden agarrar el sobre yo este en cualquier momento lo tengo que liquidar porque ya lo haré pero ustedes pueden dejar uno o dos sobres de esto que no pesa nada no ocupa nada es a prueba de elementos porque lo pueden tirar en el agua y no le va a pasar agua porque viene interbosellado y tienen huevos y es algo muy bueno para tener en las raciones y se hace rápido realmente se hace muy rápido yo lo hice en tiempo real en el video que les hice cuando cociné esto y vieron que se hace súper rápido y son muy ricos si lo dejan hidratar bien son muy ricos si los hidratan mal quedan arenosos tenganlo en cuenta otras cosas que llevo acá a ver yo llevo todo esto en estos tachos yo consigo estos tachos porque tomo estos suplementos durante el año por las actividades deportivas que hago pero lo que hago yo de llevar esto así es mantenerlo estanco porque no se olviden que yo me muevo en un medio anfibio y trato de que todo sea a prueba de agua y que tenga relativa flotabilidad o sea por el peso que tiene eso si yo tiro este tacho al agua queda flotando no me va a sostener a mí pero queda flotando vamos un poquito al tema de carbohidratos y energías yo acá tengo varias cosas preparadas porque también estoy preparando mis raciones de invierno yo por lo general en verano llevo estas y me como media después de la comida de la noche o las tengo reservadas para un desayuno rápido si lo necesito en el movimiento estos son unos bocaditos que llaman muecas lo consiguen en cualquier dietética y lo que tienen de bueno las muecas es que estas tienen una banda de proteínas por la cantidad de frutos secos que tienen las de cacao especialmente tienen casi 6 gramos de proteína lo cual es una banda pero para un desayuno rápido o un snack rápido porque no puedo parar por X motivo en marcha agua y esto va muy bien si no algo que siempre les recomiendo que lo tengo acá en el fondo suelto es el mix de que ahora se los voy a mostrar tengo un sobre entero ahí el mix de granola energy de la dietética Tommy de la cadena de dietéticas Tommy es buenísimo la verdad yo lo he probado sobre exigiéndome a mí mismo y realmente anda muy bien muy bien es muy completo ahora vamos a hablar un poquito de el juego de calorías en invierno hay algunos snacks que uno puede llevar que pueden aplicar como refuerzo calórico como refuerzo refuerzo de moral o desayuno rápido para tengo que levantarme salir y comer en el camino yo siempre llevo soy adicto al café llevo sobres de café que tiene bueno el café que es cafeína y los va a mantener despiertos si hace falta y los va a despabilar rápido lo hacen muy fuerte y se lo toman otra cosa que llevo siempre es azúcar no llevo sobres lo llevo directamente acá llevo una muy buena cantidad de azúcar porque también sirve para primeros auxilios mantecol el mantecol es una bomba de carbohidratos grasas y energía y proteínas tiene proteínas también porque está hecho en base a maní pero es una bomba de energía esto si yo sé que tengo que moverme rápido levantar el campamento de irme porque me sigue el pompero no sé qué motivo tendría pero supongamos que me sigue el pompero me tengo que levantar el campamento rápido e irme marchar para que no me alcance el pompero mantecol lo pueden usar de desayuno no les va a caer mal el cuerpo lo va a asimilar rápido y es boom energía y calorías montón de calorías y lo que tiene bueno es que al igual que los huevos no necesitan empacarlo esto ya viene termosellado no se va a ver afectado por los elementos tal vez si están en un clima cálido se va a poner aceitoso cuando lo abran por eso yo esto lo suelo reservar para el invierno al igual que otra cosa que a mí me gusta llevar en invierno chocolate de gaila amargo que lo pueden llevar en esta barra o se pueden ir comprar estas barritas que cada barrita no me acuerdo cuánto tenía y no sé si lo voy a poder ver a simple vista pero acá está tiene 73 calorías cada una de estas barritas es bastante calorías para el tamaño que es y para lo que pesa esto lo que tiene de bueno también que si uno viaja con chicos un chocolate siempre es un subidón de moral para los chicos así que chocolate es algo para tener en cuenta si pueden cacao amargo es mucho mejor porque el cuerpo lo asimila mejor no es por ser dietético pero el cuerpo asimila mejor el cacao amargo que el chocolate con leche y el chocolate amargo a su vez a mí me gusta más así que elijo ese yo acá lo que tengo armado es voy a volver a juntar para que vean cómo lo acomodo o cómo lo presento en realidad porque acá tengo armado un balde de raciones esto es una idea media piola para si los preppers lo quieren aprovechar yo no me considero mismo un prepper pero tengo almacenada comida en casa de esta manera estos baldes son apilables igual que los baldes de 20 litros y las tapas cierran herméticamente yo lo único que hago una vez que los pongo sus envases son originales no me cambio los envases le agrego uno de estos sobres para sacar humedad que lo compran en cualquier papelería lo meten ahí adentro y se olvidan no se les va a formar bichos no se les va a formar nada si quieren evitar el hecho de que se les forman gorgojos acá adentro lo único que tienen que hacer es limpiar el tacho bien a conciencia y después pasarle una servilleta o un algodón con agua oxigenada y con eso van a reventar todas las esporas que pueda haber de hongos adentro del envase volviendo al tema obvio está esto no lo van a llevar en la mochila pesa una tonelada pero tiene cosas que yo quiero aplicar y que voy a aplicar en el invierno en mis comidas en el monte leche en polvo es algo muy útil si a ustedes les gusta consumir leche o les gusta tomar café con leche acá tengo otro mantecol tengo una tonelada de muecas las compré de oferta acá está lo que les decía yo del sobre el mix energy de la granera otras cosas que ustedes pueden llevar y que son de largo vencimiento para reemplazar proteínas si no quieren ir con proteína de carne y no quieren llevar latas yo odio llevar latas sinceramente en el mercado argentino hay muy pocos como decirlo latas carnes de lata latas de carne envasada que en realidad son de dudosa procedencia yo sé como las hacen no se los recomiendo no usan carne de primera son un montón de grasas muy malas para el cuerpo no son grasas buenas que lo coman una vez dos veces no les pasa nada pero conozco gente que le ha pateado mal el hígado por comer eso y no estar acostumbrado a comer comidas grasosas y no es buena idea estar con problemas estomacales en el monte y menos en una situación de emergencia entonces yo por eso lo descarto el pescado sinceramente yo me muevo a la isla no me da llevar pescado enlatado ni atún ni caballa ni jurel si tuviera que elegir uno de esos tres elijo el jurel por lo económico que es es rico y tiene muchas proteínas las sardinas ¿saben por qué se ven muchas sardinas? mucha gente pone sardinas en sus raciones porque es algo que se ve de los videos de España ellos están acostumbrados a comer sardinas es parte de su dieta comer sardinas y siempre llevan latas de sardinas pero sinceramente son una bomba de sodio de aceite y con muy poco pescado o sea que no hay diferencia y son caras así que sinceramente yo no le veo mucho sentido yo cuando veo que alguien pone latas de sardina a la mansalva en sus raciones me doy cuenta que la persona no está usando la lógica salvo que le encanten las sardinas pero no está usando la lógica propia está copiando lo que ve y no copien lo que ven usen su propia lógica ¿ok? esto es algo que anda muy bien no es feo hay mucha gente que dice es horrible no es horrible es el reemplazo de carne de soja tiene fecha tiene vencimiento a 18 meses o sea que este sobre ustedes lo pueden dejar ahí rinde bastante de hecho este sobre así rinde 5 porciones y tiene ya les digo una porción de 50 gramos este tiene 250 gramos una porción de 50 gramos tiene 25 gramos de proteína es muy bajo en grasas olvídense es muy bajo en grasas pero por lo menos tiene 17 gramos de carbohidratos y 50 gramos de proteína lo pueden cocinar junto con el arroz junto con los fideos y lo comen pero 25 gramos de proteína y 50 gramos de esto es un montón otra cosa que a mi me gusta agregar en las vacaciones de invierno son lentejas y lentejas finitas compro yo no compro lentejones ¿por qué? porque se hidratan un poco más rápido esto y los porotos son una muy buena complemento para las raciones especialmente mi amigo el puma serrano la otra vuelta me había dicho fíjate cuánto rinde mezclar arroz con lentejas me lo recomendó un nutricionista dije ok lo voy a revisar y la verdad que sí rinde mucho es una gran cantidad de energía para el cuerpo así que para el invierno lentejitas lo único que tienen que hacer es mientras están preparando su fuego las dejan en remojo las ponen a hervir un rato antes que el arroz y después le agregan al arroz y lo van a tener todo listo al mismo tiempo lo mismo los porotos yo prefiero por gusto personal los porotos cranberry o los porotos romanos también se conocen se hidratan mucho más rápido que el resto y son muy ricos y con eso creo que cubrimos todo lo que yo considero para raciones ahora no siempre tenemos el lujo de tener un fuego abierto así que no está de más en nuestra bolsa de rancho en nuestra bolsa de provisiones o donde tenemos los elementos de comida de cocina que se armen uno de estos no tiene por qué ser un mini stove como este que armé yo puede ser cualquier cosa pero traten traten de siempre tener opciones ok yo cuando armé este me fijé de que me entrara ni que fuera todo desarmable como pudieron ver que me entrara un stop de alcohol un hornillo de alcohol y un bodyburner de estos de que hago yo en lata de paté estos duran en promedio de 30 a 40 minutos considerando que van a necesitar 15 minutos les dura un montón y esto también siempre cuando ustedes llevan alcohol ahora que pasa con esta pandemia nos dimos cuenta de que el alcohol el alcohol fino no es tan barato y también no es un lujo que nos podamos dar para llevarlo para hacer fuego porque tiene otras aplicaciones y lo necesitamos para otras cosas entonces me puse a trabajar este tipo de stove de alcohol de hornillo de alcohol el penny le dicen penny porque en vez de tener un tornillo acá lo tapan con una moneda yo le puse un tornillo para hacerlo mejor queda mucho mejor con el tornillo pero sinceramente este tipo de modelos por más que yo lo tengo relleno con fibra con lana de vidrio para que actúe como capilar y gasifique más rápido no anda tan bien con solvente con querosén o con alcohol de quemar yo estoy haciendo las pruebas con un tipo de hornillo que le hice una modificación muy tonta que encima ahorra proceso y está dando muy buen resultado lo probé con alcohol de quemar me falta probarlo con solvente y con querosén que eso lo voy a hacer en estos días y una vez que lo tenga todo testeado se los voy a mostrar me parece que está a piebra tener un hornillo que sepamos que funcione con cualquier combustible como les dije no siempre vamos a tener el lujo de poder hacer un fuego abierto tal vez el país de donde estamos no nos lo permite o tal vez estamos en una situación de supervivencia urbana donde estamos aislados o simplemente no tenemos gas o nuestra cocina funciona electricidad y hace tres días que viene electricidad no está de más que tengan de esto y que tengan varios reemplazos en casa para usarlos para poder cocinar porque si no la comida el arroz y solamente remojado como un grudo es muy feo de comer lo pueden comer lo van a digerir a medias pero evitémoslo así que cuando tenga listo esto el hornillo que les dije es multicombustible se los voy a mostrar y acuérdense siempre de tener uno de estos en la bolsa de rancho que es uno chiquitito individual que les va a permitir calentar el agua hervir el agua si hace falta cocinar teniendo un fuego controlado y aparte la ventaja que tiene esto que mucha gente a veces se hace la cabeza a ver yo sinceramente en una situación de supervivencia yo siempre lo digo a todos mis alumnos hagan un fuego grande no que se les descontrole hagan un fuego grande que a su vez se vea la distancia porque va a ser una señal también en supervivencia militar se va a la contraria o sea ustedes en supervivencia militar ustedes no quieren que los encuentren cuando están detrás de las líneas enemigas en una situación de supervivencia ok cuando ustedes están en una situación de supervivencia civil quieren que los encuentren quieren que los saquen de ahí que venga el grupo de rescate les de un chocolate caliente les de una gaseosa fría le hagan un mimito ya hay una gran diferencia pero si ustedes están en una situación repito en una situación de supervivencia urbana o simplemente quieren mantener un perfil bajo por X motivo quieren mantener un perfil bajo esto es una muy buena solución pueden hacerse un semitoldo con el poncho tal cual se hacía durante la segunda guerra mundial cocinar nadie los va a ver de noche siempre y cuando mantengan un perfil bajo ok creo que con eso cubrí más o menos todo lo que llevo yo de comida lo único que me faltaría cubrirles es el tema de jerky o charky carne seca carne seca sin ahumar carne seca con ahumado se vende es rica la que se vende el grosso de mi amigo de Max preparacionismo me dijo que probablemente en esta semana que viene va a hacer un video sobre como hacer carne seca en el horno de casa probablemente no les digo para la próxima semana ni para la próxima pero en algún momento les voy a hacer un video de como se puede hacer carne seca en el horno de casa no dura lo mismo que el jerky olvídense el jerky la carne seca y ahumada dura más por los taninos que le brinda el humo funcionan como antinicóticos no les va a dejar que se le forman hongos y se pudra esa carne pero la carne seca en el horno también es una opción bien cuidada puede durarles entre 3 y 6 meses así que es una buena opción y la pueden hacer en casa casera sin gastar mucha plata nos vemos el video que viene